Camden Town Camden Town está considerada como la capital del rock alternativo del Reino Unido y es además célebre por su enorme mercado, uno de los más conocidos del mundo. Esto la convierte también en una de las zonas más turísticas de Londres. Camden es un barrio que parece en realidad una especie de subciudad dentro de la misma Londres y es casi una visita obligada para los turistas y también en gran medida por los locales. Esta zona industrial albergaba el nido de las destilerías de algunas de las mejores ginebras del mundo y también dio refugio a los fabricantes de refrescos. Los años 60 marcaron el cambio más significativo en el barrio, ya que fue cuando empezó la revolución cultural. El rock y la psicodelia se puso de moda entre los jóvenes y la música, la cultura y la política marcaron un antes y un después en la zona. Camden Market comenzó con el mercado en 1974, cuando aparecieron los primeros comerciantes. Se calcula que unas 100.000 personas pasan por aquí cada fin de semana. Esto hace un total de 5 millones de visitantes anuales. Con una gran variedad de restaurantes, cafeterías, bares y pubs y todo tipo de negocios, Camden Town es un barrio donde abunda la calidad y la diversidad en las ofertas y las opciones. Y todo siempre en un ambiente activo y contemporáneo. Fue residencia de la famosa cantante Amy Winehouse, la cual fue hallada muerta en su casa en 2011. Todavía hoy, si paseás por el número 30 de Camden Square, podés leer las notas que los fans le escriben a la que fuera la reina del soul. Winehouse vivió en Camden Town hasta el día de su muerte. Tres años después, el 14 de septiembre de 2014, se inauguró una estatua a tamaño real en pleno mercado. En este barrio han vivido importantes escritores de este país y han hecho sus primeras actuaciones grupos de música y cantantes que actualmente son mundialmente conocidos. Dave Gilmore, Charlie Watts, Noel Gallagher, The Clash, Sex Pistol, Ramones y Fug Fighters, entre otros. ¡Gracias!